Este muñequito Vamos a bañar En agüita tibia Que le va a gustar Con un jaboncito Vamos a tallar Todo su cuerpito Limpio va a quedar A bañar A bañar A bañar En agüita tibia Que le va a gustar A bañar A bañar A bañar Todo su cuerpito Limpio va a quedar Con suave toallita Vamos a secar Que no le de frío Debes de cuidar Ponle su talquito Crema de humectar Listo pa' la fiesta Guapo va a quedar A bañar A bañar A bañar A bañar Que no le de frío Debes de cuidar A bañar A bañar A bañar Listo pa' la fiesta Guapo va a quedar A bañar A bañar A bañar En agüita tibia Que le va a gustar Todo su cuerpito Limpio va a quedar Que no le de frío Debes de cuidar Listo pa' la fiesta Guapo va a quedar Listo pa' la fiesta Guapo ya quedó A bañar 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 Gracias.